Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vian con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Vinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vian con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Vinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Y a vencer Dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante Para que tú te calmaras En la puteada Y te El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me quedé En mi caravana Con tal aplevada Fui pa' la privada Que ya Quise empeñarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres De quebrarte el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras A ese Música 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 ¡Sô! Música Música ¡Suscríbete al canal!